Quiero adelantarles a los sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno, nos va a ayudar en el gobierno, va a participar en el gobierno que represento el gobernador Quirino Ordaz, lo voy a invitar a que trabaje con nosotros, esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país, esto es lo que quería también informarles aquí en Sinaloa. Y coincido con Quirino en que en Sinaloa se está llevando a cabo una transición muy importante, porque aquí en Sinaloa termina Quirino Ordaz, que repito, ha hecho un buen trabajo y va a entrar el maestro Rubén Rocha, que es un hombre con mucha experiencia, que conozco desde hace mucho tiempo y que vamos a seguir trabajando juntos en favor, en bien del pueblo de Sinaloa, de México, de nuestra patria. Muchas gracias Rubén por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir apoyando a Sinaloa con los programas de bienestar. Ya les puedo decir a ustedes que en el presupuesto que se envió al Congreso se está contemplando que se mantenga el apoyo a los adultos mayores, las pensiones, y van a haber aumentos para todos los adultos mayores, pensión para adultos mayores. Va a continuar el programa con incrementos también de la pensión para niñas y niños con discapacidad. Van a continuar entregándose becas desde preescolar hasta el nivel superior. Vamos a seguir entregando becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Se va a seguir apoyando al campo con los precios de garantía. Vamos a continuar con el programa Sembrando Vida. Vamos también a seguir mejorando la situación económica, social de todo el pueblo de Sinaloa con obras de infraestructura como las presas, como los distritos de riego. Vamos a seguir impulsando todo lo relacionado con la salud y con la educación. Y vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí de nuevo en Culiacán. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.